Yo, 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 voy a darle un saludo aquí a mi gente de Cali, Colombia, Omega Luriga, nuevamente, tú sabes, Salsa Choque con Exótico, y pendiente que yo se le dé un tutorial de Salsa Choque para la gente que todavía no sabe hablar Salsa Choque, no hay una jodida, échale ojo, Salsa Choque con Exótico, a los Michael. Salsa Choque con Exótico Salsa Choque con Exótico, a los Michael. 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 Salsa Choque con Exótico, a los Michael.